Bien, y hace dos años, tras la salida de la señal abierta, los venezolanos tuvieron la oportunidad de volver a ver en sus hogares el canal preferido en sus corazones. Radio Caracas Televisión se abrió paso a través del novísimo medio por suscripción, RCTV Internacional. Las lágrimas que el 27 de mayo de 2007 surgieron de la profunda herida que dejaban el alma de todos los venezolanos perder por el capricho de una persona al canal pionero del país, se tornaron en mirada luminosa y voz de libertad, cuando poco más de un mes después, la señal de Radio Caracas Televisión volvía a llenar las pantallas de sus televisores. La lucha contra la barrera que imponía la arbitrariedad encontró una ventana abierta en la plataforma del medio a través de los canales por suscripción. Pero el daño estaba hecho, escrito en la historia venezolana por siempre. El 27 de mayo la libertad de expresión en Venezuela entró en terapia intensiva, pero el 25 de mayo entraron en terapia intensiva el Estado de Derecho, la Justicia y el resto de las garantías de todos los venezolanos. Un robo. El gobierno venezolano se robó las instalaciones de RCTV, las ocupó militarmente y las está usando sin pagarnos ninguna compensación de ninguna especie. No ha habido ninguna conversación de ningún tipo en este sentido. La necesidad de seguir al lado de los venezolanos y preservar el tesoro más valioso que tiene la empresa, su recurso humano, hizo que RCTV apostara por un medio que representaba innumerables oportunidades de provecho para todos, o casi todos. Estamos haciendo un esfuerzo por regresar y la inmensa mayoría de la gente apoya ese regreso, pero quienes no pueden ver nuestra señal son los que tienen menos. Y los que tienen menos en Venezuela son muchos, lamentablemente, y es mucho las cosas que no tienen. La meta y el compromiso es volver a la casa de todos. Nadie se imaginó el fenómeno que representaría desde el 16 de julio de 2007 la llegada de RCTV internacional a los sistemas de canales por suscripción. El impacto fue aún mayor para quienes desestimaron el esfuerzo que harían los más humildes, con tal de no dejar de tener la programación que prefieren y tienen el derecho a ver, la de Radio Caracas Televisión. Para ver la programación de RCTV, sí, porque, por eso, más que todo, nosotros pusimos cables, porque a mí me dicen las novedades de allí, que es la madre, entonces, ellos también, la programación, se animan ahí con nosotros a ver televisión. La mayoría por aquí ha hecho el esfuerzo, aunque son un familia y no mirenla, pero han hecho el esfuerzo por tenerlo, para ver el canal. RCTV internacional se sustenta en la misma columna que mantuvo de pie a su empresa proveedora de contenidos en los peores momentos. RCTV ha sido y es una empresa de innovadores, una empresa de talento, una empresa de luchadores. Aceptamos las crisis y las enfrentamos. No es costumbre de RCTV pasar agachada frente a los retos y los compromisos como estrategia para sobrevivir. La democracia, la libertad, la dignidad no se negocian. Son derechos humanos, son valores absolutos que existen en una sociedad. Esa es la filosofía que siempre mantuvo vivo, aún después del despojo que sufrió, al canal de todos los venezolanos. Es el mismo norte que siguen todos aquellos habitantes de nuestra patria, que saben que la lucha por la defensa de la libertad y la democracia jamás debe cesar, así como la seguridad de que algún día la justicia se impondrá sobre todos los que ahora gozan con el efímero placer que da el abuso de poder. Yamilet Angarita, El Observador.